Esta última semana, en una cuenta regresiva a un día tan esperado, por lo menos para nosotros que no hemos estado trabajando durante tantos años en esto, como son las elecciones del domingo. Bueno, primera pregunta, Fer, primero es por dónde estás haciendo el recorrido y cómo continúa la agenda de aquí al día jueves, en lo que tiene que ver con el Frente Renovador y cómo lo están trabajando. Y segunda pregunta tiene que ver con esto, el cierre de campaña, si va a venir Maza o alguno de los referentes nacionales a la ciudad de Paraná o a Entre Ríos antes del cierre, teniendo en cuenta de que hoy estuvo Larreta y compañía, el miércoles estaría, mañana lo van a terminar de confirmar, Daniel Scioli, aunque sea algunos minutos en la ciudad de Paraná, en el Frente Renovador, ¿cómo está la cosa? Bueno, hemos venido con caminatas todas estas semanas, bueno, desde antes, pero esta semana ha intensificado, reuniones también, estamos viendo, estamos con el tema de la lluvia, pero el miércoles estaríamos haciendo nuestra caminata de cierre aquí en la ciudad de Paraná, una caminata muy grande, y el jueves, acercado también a tu segunda pregunta, vendría Sergio Maza a hacer su cierre de campaña aquí en la provincia de Entre Ríos. Estamos tirando un adelanto, no salió de ningún lado esto. No salió de ningún lado, yo te estoy dando el anticipo. Pará que lo posteo, pará que lo posteo en las redes sociales, por fin alguien me da un titular, bueno, muchas gracias, ¿sí? Bueno, estaría viniendo entonces este jueves a la provincia de Entre Ríos. Estaría, o, ¿cómo lo pongo? ¿en potencial o es seguro? Viene, pero hay que ver cómo está el clima, los aviones, etc., ¿no? Por eso estaría viniendo, si no ocurre nada, estaría viniendo, primero a la ciudad de Villahuay y luego a la ciudad de Concordia para hacer ya los dos actos de cierre de la campaña, por lo menos que esté aquí con la provincia de Entre Ríos. Sergio Maza continuará luego de campaña de cara al balotazo. O sea, no toco a Paraná, hace Villahuay y hace Concordia. Villahuay y Concordia, Paraná no, porque ya vino tres veces durante la campaña, así que ha querido visitar Villahuay, que era la ciudad de nuestro candidato a gobernador, y no ha estado nunca allí, y Concordia no estuvo una sola vez. Bueno, perfecto, entonces ya estamos dando el avance. Pero es todo un honor para nosotros, en realidad, que Sergio Maza, quien presumiblemente va a ser el próximo presidente de los argentinos, que elige a nuestra provincia para ser la campaña. Bien. Fernando, te hago una consulta. A ver, han tenido muchas deserciones a nivel dirigencial en los últimos días, ¿sí? Algunos se han ido para el Frente Cambiemos en los últimos momentos, y otros se han ido para el oficialismo. Esto en términos generales hablan a nivel nacional y aquí en la provincia, incluido algunos de los tuyos, ¿no es cierto? Sí, algunos también han venido al masismo, otros han ido. Ha habido movimientos de todo tipo. Bueno, eso, quiero que me reflexiones sobre esto. Digamos, está claro que es el fin de la ideología y cada uno se acomoda como le conviene. Y lamentablemente hay gente, a ver, hay gente que nos movemos por convicción, y hay gente que se mueven según las encuestas. Hay gente que piensa en el hoy, y hay dirigentes, esto sí, porque el dirigente, que piensa más allá de lo que es una gestión, y que es capaz de proyectarse mucho más. Nosotros lo hemos manejado con convicción y con dirigencia. Lo hemos mantenido aquí, incluso en los momentos más duros del masismo, cuando quisieron hacer desaparecer a Sergio Massa del panorama electoral, cuando las encuestas nos daban por allá abajo, nos mantuvimos incolumbres, nos mantuvimos firmes. Sergio Massa, por suerte, está muy cerca de entrar a la balotaje. Y también somos capaces de proyectarnos más allá de lo que es una sola elección. Yo estoy convencido de que este domingo vamos a ganar aquí en Paraná, pero si así no fuere, tengo 36 años y estoy pensando también más allá, en hacer experiencia, en hacer... Dejame profundizar en esa pregunta. Cuando decís, estoy pensando en el más allá, concretamente qué es, en la renovación del judicialismo... Perdón, en el más allá pero acá, ¿eh? No, 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 sí, nadie te quiere en el cielo, queda tranquilo. No, pero cuando pensás, después del 2016, para ser concreto, más allá de que ganes la municipalidad o no, te convertís en una fuerza, ¿no es cierto?, que no es poca cosa. Y en ese ámbito, muchos hablan de la renovación en el justicialismo en términos generales, ¿no? Y que tiene que ver también con la edad, fundamentalmente también con la edad. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo te ves en el más allá si no ganás? Sí, se quiere trabajando, como lo he venido haciendo durante todos estos años, desde mi profesión, pero también en la meditancia, construyendo dentro del peronismo. Cuando digo dentro del peronismo, no me refiero a Frente para la Victoria, me refiero al peronismo, a hablar, construyendo dentro del peronismo, así con nuestras visiones firmes, y trabajando como lo decía, para seguir creciendo en la experiencia, para seguir creciendo en el nivel de conocimiento de la gente, que quizás ha sido nuestra mayor debilidad, pero también nuestra mayor fortaleza. Nosotros hace dos años atrás, cuando arrancábamos, Horacio, que vos incluso me hiciste una nota, cuando arrancabas ya en la ciudadana, cuando arrancamos con la compañía, y en el momento mi nivel de conocimiento no llegaba al 10% en la ciudad de Paraná. Hoy estamos cerca o superando el 50% del nivel de conocimiento. Es decir, ha habido un crecimiento en este aspecto, un crecimiento como dirigente, y como decís vos, seguiremos trabajando. Vos sabés que... Bien, ahí estamos mientras estamos hablando, justamente pasando imágenes, porque como bien sabés, salimos a través de streaming, de la anterior entrevista que te hiciéramos aquí en el piso, cuando estuviste presente. La otra pregunta tiene que ver con esto, más allá de la renovación, muchos dicen que de ganar el Frente para la Victoria, lo primero que haría Daniel Scioli es abrirle las puertas al masismo, para decir, vuelvan muchachos, este es su lugar. ¿Te imaginas un escenario de esa naturaleza? Sí, habría que ver cómo se da Horacio, en qué condiciones se da, en el sentido de que... Yo estoy convencido desde hace seis años, a todos los mismos, a participar de su gobierno, porque es el próximo presidente. Pero si fuese al revés, hay que ver también cómo se da, si nosotros no estamos hoy participando dentro de ese espacio, porque hay cuestiones con las que no comulgamos. Hay muchas con las que coincidimos, pero también hay algunas con las que no comulgamos. Hay que ver en ese sentido cómo se da la situación, pero el peronismo también en ese sentido es muy generoso, siempre abre las puertas. O sea que lo ves viable en ese marco. Y otra pregunta que te hago es, en el supuesto escenario de que haya balotas, y supongamos que Sergio Massa no entra en ese balotas, vamos por las dos preguntas. Si hay balotas y Sergio Massa es quien integra esa segunda fuerza, ¿qué pasaría? En el próximo presidente. Ponele. Pero, ¿qué pasaría estratégicamente para noviembre? ¿Con quiénes serían los acuerdos? Esa es la primera. Por la otra es por la negativa. Si Massa no es la segunda fuerza en ese balotas, ¿con quién te imaginas que serían los convenios o las charlas a nivel dirigencial para el apoyo explícito de la candidatura presidencial? En cualquier escenario, si hay balotas, ambos candidatos o ambos partidos no están hablando con el tercero, ¿no? Y en el caso de que Sergio Massa no entre en el balotas, el balotas sea entre Scioli y Macri. Y yo creo que medio que te lo respondió hoy, Horacio, yo soy peronista, y Macri está en las antípodas de conocidos, yo como el Estado. Entonces, vos considerás que siempre se va a fortalecer el segundo, pero en el caso de que sea al revés, vos o varios no irían justamente para el segundo. Si es Macri, no apoyarían. Es que por eso, Horacio, es que decimos que el único que puede ganar a Kirchner y Monomalotas, es Sergio Massa, porque gran parte del componente electoral de Massa es peronista. Y aunque no fuese la mayoría la que se trasladara a Scioli, sí serían lo suficientes como para garantizarle a Scioli el triunfo. En cambio, Sergio Massa, en un balotas, sí es capaz de conglomerar el voto anti-kirchnerista o no oficialista, ya sea peronista o no peronista. Es por esto que es el único candidato capaz de vencer al kirchnerismo en segunda vuelta. Hay muchos que dicen que eso es también parte de una estrategia como para tratar de llegar a la segunda instancia. Si así lo fuere, es totalmente legítimo. Si así lo fuere, es legítimo. No, de eso es de ya. Pero digo, vos estás convencido entonces que el masismo no apoyaría el macrismo si ingresan a la segunda fuerza. Eso es lo que ves vos. Yo no puedo hablar por todo el masismo. Yo digo, yo creo que un gran componente de la gente que vota a Sergio Massa en la segunda vuelta va a votar a Daniel Scioli y el triunfo va a ser Daniel Scioli en ese supuesto. ¿Y en Paraná? Lo digo yo y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las encuestas en ese sentido. Vamos ahora por la otra parte. En el 2016, gana Sergio Varisco el municipio. ¿Dónde te ves trabajando? Y me veo trabajando como siempre dentro de los espacios peronistas. Bien, perfecto. Si gana Blanquita Osuna. Vamos a partir siempre del supuesto. Al que va a ganar va a ser Fernando Quinodoro. Está bien, estoy haciendo escenarios. Sí, y no sé, hay que ver también. Yo siempre voy a acompañar y apoyar el peronismo. Veremos desde qué lugar. No sé, no me imagino tampoco aceptando un cargo de funcionario ejecutivo en esas gestiones. Pero si necesitan colaboración en lo que tiene que ver la implementación de algún tipo de equipo técnico o que le recomiende a alguien o que le pase mi proyecto, eso le va a pasar tanto a uno como a otro. Pero porque no me pertenecen a mí, le pertenecen a los paranaenses porque es por el bien de todos los paranaenses. Y si gana Fernando Quinodoro, ¿con quién te vas a recostar? Porque vas a necesitar mayor caudal, si se quiere, de legitimidad. Yo creo que hay gente muy valiosa en todos los espacios y la parana que viene no puede prescindir ninguna persona valiosa. Incluso me permito soñar con un gabinete conformado, por ejemplo, con Marcelo Haddad como secretario de Gobierno. Mira. con Gastón Gran como secretario de Unificación, con Daniel Elías como secretario de Acción Social. Es decir, hay personas muy valiosas que también tenemos que tomar y que rescatar. Me tapaste la boca, ese es el gran titular que tenemos en el día de la fecha. Se lo digo a nuestro recortador del sitio. Vos sabés que yo no escribo ninguna pregunta, gracias. Yo, como buen nuevo incisivo, voy directo al meollo. Bueno, Fernando, te mandamos un cariño grande porque seguro que ya tenés que estar haciendo... Te vamos a ver ahora con el programa de Nicolás Blanco, me decías, ¿no? Vamos a estar en cada 12 y se llaman el programa de Nicolás Blanco en minutos nomás, o sea, una hora. ¿Es paró de llover o sigue? ¿Cómo está afuera? Acá está lloviendo todavía. Sigue lloviendo. Bueno. Acá está lloviendo. Un abrazo grande, Fernando. Un abrazo muy grande. Saludos a todos. Chao, hermano. Fernando Quinegoz, el doctor, me dio el gran titular, indudablemente.